somos listo a continuar con nuestro curso de programación en python ahora con capítulo 3 pienso en la semana pasada vimos operadores de comparación y operadores logicales pienso y vamos a ver más operadores esta semana entonces vamos a el wiki de linux cabal sobre la página web de linux cabal o directamente a wiki.cabal.mx donde vamos a elegir la liga de cursos y vamos a elegir curso de programación en python y vamos aquí a ejemplo de bitwise operaciones porque tenemos más recuerdas que a la última sesión vimos un poco del bitwise not pero nos sorprendió un poco nos da algo poco diferente que pensaba que pensamos entonces decidimos a platicar de él ahora y parece a mí que olvidamos a platicar del bitwise xor entonces ahora vamos a platicar del bitwise xor cuando estamos trabajando con operadores bitwise es cuando tenemos un entero y queremos ver y queremos ver qué posiciones en el entero tiene valores de uno binario y qué posiciones en el entero tiene valores de cero porque en binario son solo dos posibilidades entonces podemos usar un entero para guardar muchas diferentes cosas que pueden hacer estados de prendido o apagado solamente para cambiar un bit entonces un entero puede ser un entero entonces un entero puede ser el control panel panel de control de muchas diferentes cosas o indicador de muchas diferentes cosas y usamos los bitwise operadores para setearle para verle para examinarle cualquier lo vi lo vi vimos el bitwise xor cuando estamos comparar dos o más posiciones y si uno o más tiene una posición prendida es verdad el bitwise x si uno o más tiene la posición apagada es falso es necesario en bitwise and que todo son verdad todo son unos el bitwise xor dice que vamos a ver si tenemos uno y solo uno de todas las posiciones que estamos xoring vamos a ver si tenemos uno y solo uno que está prendida si tenemos uno y solo uno prendida la cosa sería verdad si tenemos ninguna o más de uno falso falso entonces vamos a verle aquí otra vez vamos a irnos aquí y recuerda se depende a tu distribución como vas a lanzar python 3 el ambiente interactivo en mi sistema es necesario actualmente escribir python 3 otra vez si escribe python solo el va a darme python 2 y recuerda que 3 es muy diferente de 2 entonces este curso estamos enfocados en 3 entonces como vamos a hacerlo parece que estamos usando valores de después de muchas diferentes operaciones después de muchas diferentes operaciones yo no se ok pero podemos ver aquí ok ok so tenemos a es 60 y b es 13 entonces aquí vamos a decir a igual 60 y b igual 13 13 y debemos oh y tenemos un c también c igual 49 c igual 49 c igual 49 y el ambiente interactivo va a recordar los valores hasta el punto que salimos o los cambian los cambiamos entonces entonces para ver como sirve el bitwise xor si decimos que c es igual a a xor b or si c es igual igual a c xor b usamos el circunflejo y en operaciones de bitwise comparación para indicar el operador xor so si escribimos esto ahora c tiene valor no no es necesariamente 49 no sé cuál es entonces para ver cuál es vamos a vamos a 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 y a A. Hola. Y nos dice que A se representa en número binario como 111100. Después vamos a escribir lo mismo para poner B. B y B. B es 13 que se escribió A como 1101. Ahora vamos a xorle a xor a B a ver qué pasa. So, premier bit 1 xor 1 sería verdad. 0 xor 0 sería falso. 0. 1 xor 1 también sería falso. 1 xor 1 sería falso. No más posiciones aquí, todo más aquí son ceros. Entonces, 1 xor 0 verdad y 1 xor 0 verdad. So, al fin de cuenta, tenemos que C es 110001. ¿Qué valor tiene él? Ok. So, es la posición de 1, la posición de 2, la posición de 4, la posición de 8. So, es 16 y es 32. So, tenemos 32 y 16 que es 48 y 1. So, parece que C debe ser 49. So, vamos a escribir otra vez y ver si nos nos da que pensamos. So, vamos a poner C aquí, C aquí y C aquí y donde obtuvimos C. Aquí, mira. Cuando lo obtuvimos en la operación de XOR es donde obtuvimos nuestra C. Entonces debe ser posible escribirle y pensamos que sería 49. Si. So, es como sirve XOR para ver si uno y solo uno de los bits que estamos en el proceso de comparar, solo uno está prendida. Si más uno está prendida o ninguna son prendidas, falso, si uno y solo uno está prendida, es verdad. En este caso, esto fue verdad. Y en este caso, los últimos dos aquí, o los primeros, depende en qué dirección vas a evaluarle, no tuve correspondencia aquí, entonces ceros. So, fueron verdad también es porque tuvimos uno, uno, cero, 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 uno. So, preguntas del Bitwise XOR. So, vamos a regresar a la sorpresa que encontramos ayer o la última vez. Cuando tuvimos nuestra not operator. So, el not operator actualmente no es not operator. Vamos a poner val igual dos cuarenta y nueve. Y vamos a ver not val igual. Y es el not operator que vamos a ver, no es not operator. Not val. Olvidé a poner mi entrada. Val es dos cuarenta y nueve. Otra vez. Otra vez. Y not val. Y not val. Equal not val. Pero. Y después vamos a escribir. Val es. Y vamos a ver cómo se escribe dos cuarenta y nueve en binario. Pero la verdad es, no es cómo se escribe. Mira, él está usando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bits. Pero al mismo tiempo, es un sistema de sesenta y cuatro bits. No es la manera que se escribe. Y también, cuando estamos escribiendo en entero, el primer bit, el MSB, el most significant bit, el que está aquí. Sí. Sí. Es el bit de signo. Tiene valor uno, para decirte que es positivo o negativo, pienso. Y cero por positivo. Entonces, se guarda en manera muy diferente. Entonces, ahora, si escribimos. Not val. Not val. Y not val. No. Antes de todo, pensamos que debemos decirnos que es cero, 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 uno, uno, cero. So, pensamos que debe ser cuatro, seis. ¿Verdad? Pero mira. No es seis. ¿Qué pasó? Él nos da actualmente el valor que se llama el one's complement. Y con este valor y una operación más, sí, mira, él dice aquí, Python usa signed ints, entonces not resulta en, disculpa, dos complement, que es negativo valor menos uno. No. No. Para evitar el signed int, es necesario para nosotros a and el valor. So, vamos a usar que tenemos el negativo not val. So, vamos a poner el not val real. Es igual a not val and ff. Este va a eliminar, él va a eliminar el negativo y cualquier. Ok. Y ahora podemos escribir que nuestra real not val es real not val, real not val. not val. Y me dice que escribo algo mal. Oh, real not val no tiene mayúscula. Pendejo a teclado. Y mira, obtuvimos nuestra seis. Entonces, si queremos obtener el not, es actualmente dos operaciones. Usamos el operador not para obtener el dos complement. Y después debe and el resultado con cero x ff, x decimal ff. Y él te da el not. Y la razón que tenemos esta es porque guardamos al inicio en el MSB, el most significant bit del número negativo o positivo. Y esto va a cambiarle y va a cambiar el valor y para reobtenerle sin el negativo o positivo es porque es necesario a and. So, para obtener tu not dos operaciones. La operación con el operador bitwise not y después and con tu cero x ff. Y después te da el resultado que esperamos. Es un poco complicado, pero así es. Si no te gusta, puedes escribir cuando aprendimos funciones, tal vez en función que se llama not. Y hacerla automático, si quieres. Pero ahora es como obtenemos el not, el valor not. So. ¿Preguntas? No. Ok. Vamos a ver los operadores shift. Y shift dice que vamos a hacer un valor en memoria de ceros y unos de un entero. Y vamos a mover el valor a la izquierda. Ups, la otra izquierda. A la izquierda, donde vamos a perder bits most significant MSN. O vamos a shift a la derecha, donde vamos a perder bits LSB, least significant bits. Y, en actualidad, es como, es una manera de multiplicar en binario. Es una manera de multiplicar en binario. Vamos a ver cómo sirve. So, mira aquí. Vamos a asignar a C un valor 12. Y después vamos a asignar, o después vamos a escribirle. So, print C es C bin C. Y podemos ver C es 12 y se escribe 1, 1, 0, 0. Si vamos a shift a la izquierda, en esta dirección, vamos a mover todo aquí. Sería necesario agregar en cero allá. Entonces, el resultado sería 1, 1, 0, 0, 0. Que es actualmente, 1, 2, 4, 8, 16, y 8, 24, y 4, es 28. 28, ¿verdad? Parece. So, parece que si tenemos un shift a la izquierda, una posición, vamos a cambiar el 12 a 24. Y recuerda que te dice, es una manera de multiplicar. Sí. Es multiplicar por 2. Entonces, vamos a ver. So, aquí vamos actualmente a ponerle adentro de nuestra print. So, mira. Print. Y él va a escribir esta literalmente C espacio menor menor espacio 2 espacio igual. El primer argumento, después va a agregar un espacio por el segundo argumento. Aquí, actualmente, vas a hacerle C, shift, izquierda, 2, off. Él va a shift 2 a la izquierda. Entonces, dos posiciones. Entonces, no sería 48. Sería 96, pienso. No. Pero tengo un, tengo una cosa curiosa. ¿De dónde ven esta? No sé de dónde ven estos caracteres, ya no los escriben. Ok. So, vamos a ver. Y él dice, ¿de dónde ven este espacio? ¿Recuerdas? No le gusta Python. Espacios extraños. Y él no está muy feliz con esto tampoco. Cierra paréntesis. No está cerrado. Otro paréntesis. Ah. So, C, que fue 12. Vamos a shift dos posiciones a la izquierda. Entonces, iniciamos aquí con 1, 1, 0, 0, 0. Entonces, para shift dos a la izquierda sería 1, 1, 0, 0, 0, 0. Que es el valor 32, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 48. ¿Por qué? Shift dos veces. Cada vez que shift una vez. Mira, vamos a shift. C es 48, ¿verdad? Sí. Yo no sé cuál es C. 48, en este momento. ¿Cuánto parece que sí? Ah. C no se cambió. Porque no tuvimos en el cual. No. C no se cambió. C no se cambió. C es 12. C es 14. Si shift C una vez es multiplicar por dos. Si shift C a la izquierda dos posiciones es multiplicar por dos dos veces. Dos veces. Si shift tres es multiplicar tres veces. Entonces, sería 12 por dos, es 24. Por, no, 12 por dos, 24 por dos, 48 por dos, 96. Es la manera de multiplicar. En el semblador es una manera que multiplicamos. Para shift. Sí. Y en la misma manera, con shift derecha podemos dividir. Podemos dividir. Entonces, tenemos, vamos a escribir C igual a 48. Ok. Y, después vamos a escribir C para ver. Y, si vamos a shift a la derecha, él va a ir C en la otra dirección. Entonces, vamos a perder este bit aquí. Se va. Y, él va a agregar un bit a este lado de cero. Entonces, 48 va a cambiarse a 16 y 8. 24. Es como dividir por dos. Y, vamos a ver. Entonces, aquí vamos a print. Hola. ¿Por qué quieres molestarme? So, aquí vamos a cambiar la dirección. So, iniciamos C es 48. So, C es 48. Vamos a shift un posición a la derecha. Vamos a perder uno aquí. Vamos a agregar un cero allá. Y, es como dividir por dos. Si shift otra vez, o dos veces, es como dividir por dos, dos veces. Entonces, sería doce. Y, si vamos tres veces, es como dividir tres veces por dos. Entonces, va a darnos seis. Si. Si. Y, también podrías hacer una variable para no escribir tres veces. Si. Entonces, shift a la derecha y shift a la izquierda son maneras a mover tu entero y tu vas a perder valores. Entonces, shift a la derecha vas a cortar los que se pierden a la derecha y no puede recuperarle. Y, shift a la izquierda, ellos van a perdirlos a la izquierda y no podemos recuperarle. Por ejemplo, si escribimos aquí. Si. Ok. ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir uno, 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 uno. Entonces, esta es que? Doce, ocho, diez, diez y seis. Uno, uno. Uno, dos, cuatro, ocho, diez y tres. Ocho, doce, catorce, quince. Entonces, vamos a decir, c igual a quince. Ok. Y, después, vamos a escribir c. Entonces, si tenemos un shift a la izquierda, una vez. ¿Qué va a darnos? Bueno, él actualmente va a mover todo. Allá. Y, ¿por qué son extra ceros? Porque, recuerda, él va a guardarse en 64 bits. Son muchos ceros extra. Vamos a perder uno de los MSB, most significant bit ceros. Y, sería necesario agregar un cero a este lado. Entonces, tu ocho, cuatro, dos, uno va a cambiarse a dieciséis, ocho, que es veinticuatro, a cuatro, veintiocho, dos. Me perdió. Me perdió. Otra vez. Ok. Aquí. Doce. No. Let's see. ¿Con cuánto? One, two, four, eight. Ok. Dieciséis y ocho. Es veinticuatro. Y cuatro, veintiocho. Y dos. Treinta. Treinta. Oh, pero es mal. Le perdí algo. Otra vez. Esto sería dieciséis. 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 Y después del dieciséis, va a agregar ocho, que es veinticuatro. Y después va a agregar cuatro, que es veintiocho. Después va a agregar. Dos. Treinta. Treinta. Yo voy a agregar uno, que es treinta y uno. Treinta y uno. Pero no es verdad. Está mal el segundo parámetro, Richard. Debe ser uno. Pero no es verdad. Ah, está mal el segundo parámetro, Richard. Él va a escribir uno, 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 uno. ¿Dónde está? Cero. ¿Dónde? Oh, quince, ¿verdad? Uno, 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 uno. Sí. Ok. Uno, 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 uno. Y es que va a escribir. Sí. Sí. Entonces va a ser dos, seis, catorce, treinta. Sí, treinta. Treinta es que va a poner. Él. Y mira. Sí. Pero, que es interesante a ver, es que si dividimos dos veces. Entonces vamos a dividirle dos veces. Y esta es la parte más interesante. Ok. Entonces vamos a shift a la derecha dos veces. Entonces vamos a regresar a quince. Y después vamos a perder él. Y el resultado debe ser siete. Dice que es tres. Tres. Es que no lo estás guardando. Tres. Oh, es verdad. Es porque estamos iniciando con quince. Sí. Ok. So, quince fue uno, 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 uno. Dividimos por dos. Sí. Sí. Y perdimos los LSBs, los least significant bits. Y el resultado es solamente tres. Entonces quince divide por dos. Dos veces es tres. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tengo lo menos. Tengo lo menos. El problema es que en binario tenemos el equivalente solamente de floor division. Y es verdad. Y es verdad. En floor division es verdad. Porque no tiene partes decimales en binario. Entonces, precaución si estás usándole para multiplicar y dividir. Porque vamos a perder precisión. Vamos a perder valor. Si tenemos un número suficiente grande. Como. Como. Let's see. Como. Sesenta y cinco tres sesenta y siete. Ah, que bueno. Si tenemos un número suficiente grande. Como. El. Y si tenemos. Ok. So. C. Equal. Esta. Y. Si tenemos. Un. Shift. A la izquierda. Como. El. 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 Tuvimos. Anteriormente. Oh. Solo uno. Ok. El. Va a perder. El. El. Va a obtener un cero. Aquí. Oh. Parece que no va a perder esta vez. Entonces es necesario un número más grande. Pero. Si escribimos un número. Suficiente grande. A usar todas las posiciones. Que se usa para guardar en tu arquitectura. Un número. Y después tenemos un shift a la izquierda. El va a cortar. Número. El depende a tu arquitectura. Como grande. Sería. El número que está guardando. Cuál es el máximo. Por un entero. Y en. En. Máquina de sesenta y cuatro bits. En entero. Sería muy grande. Giga. También. Pienso. Ah. Pues. Ahorita tengo un número con. Seiscientos seis ceros. No sé. No sé. Bueno. Yo pienso que es giga. Entonces, giga, por ejemplo, si escribimos dos giga, mega, mil. Ok, agrega… yo no sé cuál es el número más… es muy grande. Ahora uno con seis mil, mira, el binario que puede hacer. Oh, él lo puse, ok. Yo no sé. Aparentemente ahora tiene… Tiene sus maneras. Sí, a manejar números muy, muy grandes. Sí, parece que sí. Mira, está entero. Sí, pero shift una vez a la izquierda es como multiplicar tu número por dos. Shift una vez a la derecha es como floor division por dos. Son los bitwise operadores, bitwise shift derecha, bitwise shift izquierda, el bitwise NOT, que actualmente es necesario hacer dos operaciones para obtener tu número. Tu bitwise EXOR, que solo uno de todos los que está en comparación debe ser prendida, solo uno, para obtener un valor verdad. Bitwise OR, que uno o más de uno. Bitwise AND, todos. Son tus operadores bitwise. Y, recuerda, este no es el operador NOT con muchos lenguajes. Es tu operador EXOR. En otros lenguajes ellos usan la palabra EXOR. En Python usa este símbolo que en otros lenguajes muchas veces NOT. Pero no, en Python es el NOT que actualmente va a darte dos complementos y con él debe AND tu número con 0XFF suficientes Fs por el tamaño de tu número para obtener tu NOT actual. Poco complicado. Preguntas. No, muchas gracias. Que divertido. So, vamos a ver operadores LOGICOS. LOGICOS. Que tienen nombres muy parecidos de los operadores BITWISE. Tenemos AND, OR y NOT. Entonces, es porque cuando estamos usando los operadores BITWISE decimos BITWISE AND, BITWISE OR, BITWISE NOT. Otra vez, parece que queremos un operador LOGICAL. LOGICO. AND, OR y NOT. So, para ver cómo sirven estos. Vamos a asignar a A el valor B. A cuatro, disculpa. So, A es cuatro. B vamos a asignar a doce. Y a C vamos a asignar cero. So, tenemos valores A, B y C asignados. Si decimos A and B. So, A es cuatro y B es doce. Cuando vamos a and, lógico, si uno o más, si mínimo de uno de los valores es cero o nul, la expresión es falso. Cualquier otra cosa son verdad. Entonces, A es verdad. B es verdad. Entonces, A and B también debe ser verdad. Pero mira que nos da. Qué curioso. Si actualmente quieres el resultado, debe decir BOOL. So, vamos a ver si sirve. Vamos a BOOL A y C. Debe ser falso, ¿verdad? Y mira. Pero sin el operador, sin la función BOOL. Bueno, nos da cero. Pero, qué pasa si lo escribe reversa. No, nos da cero también. So, parece que nos da un verdad y nos da un falso en manera no booleano. Sin ponerle en tu función BOOL. Entonces, to and, lógico. El exor lógico. También uno y solo uno de las cosas que vamos a comparar deben ser verdad. Si cero o más de uno son verdad, la expresión es falso. Entonces, si decimos BOOL A. ¿Dónde estamos? Oh, disculpa. Estamos en OR. Estamos en OR. So, regresamos. Y en OR, si uno de todos los valores que vamos a OR en manera lógica son verdad, toda la expresión es verdad. Si ninguna son verdad, la expresión es falso. Y el momento que él encuentra uno que es verdad, él no va a evaluar los otros. ¿Por qué? Es relevante. Entonces, él no va a ver los otros. No tiene interés. Entonces, si decimos BOOL AND OR BE, con esta, A es cuatro, fin, verdad. Sí. ¿Cuál es B? Tengo ni la más interés. Nada. Es... Arriba en la prueba donde querías que pusiera true o false exquisitamente, él puede hacerlo, pero cuando comparas booleanos. Bueno, sí. Si pones true and false. Sí. Él va a retornar false en lugar de false. Sí, él va a retornar un valor. Pero si quieres por cualquier tipo de cosa. Sí. Si queremos, por ejemplo, podemos decir, hola mundo. She viceversa. Or are… Ara'... Or… Arrivederci… yıl te da... Ah… Bueno, sí, es verdad, pero si quieres saber, debe usar el argumento, tu argumento, como argumento abuso, y él va a decirte. Sí, es verdad que dice a Sergio que si decimos true, vamos a ver si true debe ser con mayúscula o no, yo pienso que es necesario ponerle, sí, es necesario escribir tu true con mayúscula T y tu false con mayúscula F. Sí, en este caso va a decirte, pero todo el tiempo si alimentas tu ecuaciones a Boo, él va a decirte, por cierto, si quieres un resultado booleano, que normalmente es que queremos, pero al mismo tiempo si lo usamos en un if o cualquier, es relevante si nos da hola mundo o si nos da verdad, sería verdad de una manera o la otra, pero entonces no sirve bien actualmente usarle, es una cosa extra, que te da nada, solo depende dónde va a usarle, cómo va a usarle, y qué quieres. Entonces, si es relevante que tu true es T-R-U-E o es algo que no es cero o nul, como en comparación, no, aliméntale a Boo. Pero si quieres ver true, o si quieres ver la palabra false, aliméntale a Boo, la función. A tu gusto, depende cómo vas a usarle. No tenemos sexo lógico, yo no creo. Pero, vamos a ver, vamos a escribir cero, xor, uno, xor, seis. Debe darnos falso, ¿verdad? Porque en xor, si uno y solo uno es verdad, la expresión es verdad. Aquí tenemos tres cosas y dos son verdad. Uno es verdad y cinco es verdad. Por xor es falso. Pero a él no le gusta xor. No tenemos un operador xor lógico en Python. Parece, si tenemos, avísame, pero no pienso que tenemos. Tenemos el operador not, y en el operador not lógico, solamente una operación. Entonces, si decimos, por ejemplo, ¿Cuál es C? C es cero, ¿verdad? Si decimos, not, Hola. Not say, nos dice, ¿verdad? Si decimos, not, not say, debe decirnos, falso. Si, ¿cuál es A? A es cuatro. Si decimos, not, A, cuatro es verdad. Not A debe ser falso. Entonces, operaciones lógicos para and, or, or not, un valor. Puede ser un valor de un variable, o puede ser un valor que escribimos en cualquier manera. Y podemos usarlo por cualquier razón que queremos. So, preguntas de and, or, or not, lógico. Y yo no sé dónde se fue xor. Se fue. Bye, bye. Es posible escribirle con combinaciones de or, y, no, and. Sí, absolutamente lo necesitas. Continuamos. Pienso que podemos, tenemos tiempo, ¿qué vamos a ver? Operadores lógicos. Ejemplos de operadores de Membersia. Ah, ok. Membersia dice que si tenemos un grupo de cosas y en Python son muchos diferentes grupos que existen. Y vamos a mencionar ahora solamente para ver cómo sirve los operadores de Membersia un tipo de grupo de cosas que se llama una lista. Más tarde vamos a examinar listas en detalle. Pero ahora créeme que para asignar una lista se asigna con corchetas y números adentro o valores adentro separados por comas. So, un operador de Membersia es a ver que si existe un valor adentro de un grupo de valores que tenemos. En este caso vamos a poner un grupo de valores que se llama lista que tiene valor uno y también valor dos y también valor tres y valor cuatro y valor cinco. Entonces lista es un grupo de valores uno y dos y tres y cuatro y cinco. y vamos a ver después de asignar a A el valor diez y asignar a B el valor tres vamos a usar nuestros operadores de Membersia IN y NOT IN para ver si A IN lista A es diez y la lista tiene uno dos tres cuatro y cinco entonces A no está en la lista ¿verdad? Eso debe ser falso vamos a ver si B está en la lista B es tres oh mira él está debe ser verdad entonces es como sirve operadores de Membersia si tenemos uno de los grupos de valores que existe en Python y son muchos diferentes muchos diferentes tipos de grupos de valores que existen en Python ahora estamos usando una lista para examinar operador de Membersia IN y NOT IN a ver si algo está IN o algo no está IN un grupo de valores y son los operadores de Membersia IN y NOT IN son preguntas tenemos operadores de identidad y pienso que parece suficiente complicado que debemos esperar a la semana próxima para verle entonces ahora vimos más operadores Bitwise operadores lógicos y operadores de Membersia preguntas de ninguna ninguna alguna de estos o algo anterior entonces en la semana próxima vamos a ver operadores de identidad y vamos a ver overloading y printf que bueno y parece que se grabó que bueno que bueno que bueno que bueno Gracias.